¡Únete a la familia Kids Hut! Oh, Tofu, lo siento mucho, pero tu proyecto aún no está a la altura. ¿Tienes que hacerlo mejor? Pero, señora Clary, esta es la cuarta vez que hago este proyecto. Lo sé, Tofu, pero necesita algunas mejoras. ¿Tofu? ¿Qué pasa? Tía, reprobé mi proyecto de ciencias por cuarta vez. Creo que nunca podré cumplir mi sueño de ser científico. Oh, Tofu, no renuncies a tus sueños solo porque no hayas podido aprobar tu proyecto. Debes mantenerte constante en el trabajo hacia tu objetivo, pase lo que pase. Eso es exactamente lo que hizo también la princesa Isabela. ¿La princesa Isabela? Sí, vamos, te contaré su historia. Quizá te alegre. Princesa Isabela Érase una vez, en un reino mágico muy lejano, una joven princesa llamada Isabela. Tenía una larga cabellera dorada y unos grandes ojos azules que brillaban como diamantes. Un día, mientras paseaba por los jardines reales, tropezó con una cueva misteriosa. Vaya, nunca había visto esta cueva. Me pregunto qué habrá adentro. Al entrar con cautela, vio un cristal mágico que brillaba. Sin pensarlo, lo agarró. Y de repente, el mundo a su alrededor empezó a girar. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo completamente distinto. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Justo entonces, una dama amable apareció ante ella. ¡Bienvenida al bosque encantado, querida! Estás aquí gracias al cristal mágico que recogiste. Te ha transportado a este mundo. Pero, ¿ahora cómo vuelvo a mi reino? Para volver a tu reino, debes encontrar la flor mágica que solo florece en el corazón del bosque. Está custodiada por un feroz dragón. Pero no te preocupes, yo estaré contigo en cada paso del camino. Y así, Isabela y el hada emprendieron un viaje por el bosque encantado. Por el camino, se encontraron con muchas criaturas mágicas. Como animales parlantes, hadas e incluso un unicornio. ¡Guau! ¡Esto es increíble! No sabía que existiera un mundo tan mágico. ¡Sí! ¡Es un mundo lleno de maravillas y aventuras! Tras muchas pruebas y tribulaciones, por fin llegaron al corazón del bosque. Donde vieron al dragón que custodiaba la flor mágica. ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a pasar el dragón? No te preocupes, Isabela. Tengo un plan. Tú distraes al dragón y yo tomo la flor. Bueno, haré mi mejor esfuerzo. Cuando Isabela empezó a distraer al dragón, el hada tomó rápidamente la flor y se la entregó a Isabela. ¡Lo logramos! ¡Ahora, ¿cómo volvemos a mi reino? ¡Sostén la flor y desea volver a tu reino! ¡No! Isabela cerró los ojos y deseó con toda su alma volver a su reino. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su propio mundo, sosteniendo la flor mágica. ¡Gracias, hada, por toda tu ayuda! ¡Nunca olvidaré esta mágica aventura! La moraleja de la historia es que siempre debes creer en la magia que llevas dentro y no renunciar nunca a tus sueños. Con perseverancia y determinación, cualquier cosa es posible. ¡Vaya! ¡Esa fue una historia maravillosa! ¡Sin duda me ha dado mucha confianza! ¡Gracias, tía! ¡El dragón es tu proyecto de ciencias y la flor mágica es tu sueño! ¡Vamos! ¡Vamos a prepararte para el quinto intento del proyecto! ¡Sí! ¡Esta vez lo pasaré! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, tía!